hola mosqueros aquí estamos para comentarles el ingreso de una marca como es nrs nuevamente en esta oportunidad uno de los productos más pedidos que justamente son las tiras llegaron y llegaron nada menos que las medidas más pedidas pero además de eso llegó un producto que es nuevo para nosotros que son las tiras heavy duty o reforzadas estas tiras tienen la característica de ser mucho más resistentes mucho más fuertes que las tradicionales aquí les muestro una tradicional para que veamos la diferencia acá está la tradicional que es la que utilizamos siempre en absolutamente todos los elementos llevar bicicleta bote canoas hasta lo que necesitamos pero para quienes necesiten algo de mucha más resistencia aquí tenemos este modelo de una pulgada y media pero con las mismas características con un material v protegido no tiene stretch para nada realmente es un producto de altísima calidad y cuenta por supuesto al igual que las otros modelos con un destapador que nos va a permitir destapar nuestra cerveza favorita los largos los largos de esta opción heavy duty son nueve pies siempre de a dos de pares nueve pies la versión de 15 pies y por último quienes necesiten más largo todavía tienen la versión de 20 pies todas estas tiras están disponibles al igual que los modelos tradicionales en todas las longitudes